¿Sabían que las hamburguesas tienen una historia fascinante que se remonta a más de un siglo? Imaginen esto, en el siglo 19, inmigrantes alemanes trajeron a Estados Unidos una receta de carne picada. Y fue en ese momento que nació la hamburguesa como la conocemos hasta el día de hoy. Desde los puestos ambulantes de Nueva York hasta convertirse en un icono global, la hamburguesa ha recorrido un largo camino. En sus inicios, la hamburguesa era una simple pieza de carne entre dos panes, pero ha ido evolucionando de manera impresionante. Hoy en día encontramos hamburguesas gourmet con ingredientes exóticos, versiones de ganas y, por supuesto, las clásicas de carne, que todos ya conocemos y amamos. Desde las calles de Nueva York hasta los restaurantes más exclusivos, la hamburguesa ha sabido adaptarse y conquistar paladares en todo el mundo. ¿Y por qué no se encanta tanto? Las hamburguesas son versátiles y permiten un sinfín de combinaciones. Puedes personalizarlas con tus ingredientes favoritos, ¿no? Queso, tocino, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, salsas y mucho más. Cada bocado puede ser una nueva aventura y es esa una nueva de las razones por las que son tan especiales. Además, aunque a veces les considera comida rápida, las hamburguesas pueden ser nutritivas si se preparan de manera equilibrada. La carne de res es rica en proteínas, hierro, vitamina B12 y, si prefieres una alternativa, las hamburguesas de pollo, pavo o, inclusive, las vegetarianas hechas de legumbres y granos. También ofrecen una excelente cantidad de nutrientes. Eso no es todo. Hay más. Las hamburguesas no solo son buenas para nuestro estómago, sino también para nuestra vida social. ¿Quién no ha disfrutado de una parrillada con amigos o una reunión familiar con una buena hamburguesa en el centro de la mesa? Este alimento tiene la capacidad de reunir a las personas y crear momentos memorables. Y no podemos olvidarnos de cómo en Perú hemos peruanizado la hamburguesa, llevándola a otro nivel de sabor y originalidad. En nuestra región de Piura y en todo el país, hemos añadido ingredientes locales que la hacen única, desde la hamburguesa con salsa huancaina hasta la versión con camote frito en lugar de papas y, por supuesto, la incorporación de ajíes y especias peruanas. Ahora sí, prepárense que hoy haremos un recorrido hamburguesero por nuestra región de Piura, descubriendo los mejores lugares para disfrutar de esta delicia en todas sus formas. Pepe, y por el día de la hamburguesa, me encuentro aquí en un point donde me han contado que se come una rica hamburguesa. Vamos a hacer un recorrido por todo Piura para conocer dónde está la mejor hamburguesa, así que acompáñame. Empezamos con este reto de hamburguesas y para eso nos encontramos con... Junior. Junior, ¿con cuál vas a competir el día de hoy con el resto de hamburguesas que nos espera toda esta noche de Piura? Con el super paisano. Coméntame acerca de los ingredientes. Básicamente que llevas el pan francés, indispensable. Luego vienen lo que es ensaladas, las papas al hilo, lo que es la carne de hamburguesa, el hot dog, el chorizo, el huevo, el queso y para finalizar las cremas. Camarita, enfoca esto, enfoca esto. Ya vamos terminando esta gran hamburguesa. ¿Qué es el nombre? ¿Por qué es el nombre? Porque es de acá, de Piura. Los ingredientes son piuranos, 100%. Y es súper zica, pues como la comida piurana. Listo. Miren lo que me comenta, que tiene ingredientes piuranos. Falta. Y como ven, súper rápido, así que ya saben, súper rápido la tensión. Suajicito. Ahora sí, camarita, llegó el momento de dar el benedicto. Mira, bien taipa. Déjame decirte que se ve bien contundente, rica y sobre todo piurana. Muy bien, ahora sí, a probar la gran paisana. Realmente deliciosa. Se sienten todos los ingredientes. El chorizo, el huevo, el tomate, el quesito. Si estuvieran aquí, estuvieran encantados. Y como ven, esto fue rápido, al toque. Una hamburguesa artesanal, rica, nutritiva, preparada aquí mismo. Así que vamos allá con Valeria que nos tiene el siguiente retador. Listo, Erick. Ahora sí, vamos con el segundo retador de la noche por el Día Internacional de la Hamburguesa. Listo, Erick. 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 Y llegó la hamburguesa retadora No sé, Erick, qué hamburguesa te habían dado a ti Pero mira, esta es la hamburguesa que me han dado Cuéntame, ¿cómo se llama esta hamburguesa? Hola, bueno, esta es una hamburguesa bandera Se llama la peinadito Erick, escucha, peinadito Cuéntame, ¿con qué ingredientes viene esta hamburguesa? Bueno, está hecha de un pan artesanal Que nosotros realizamos casero Luego viene una capa de lechuga, tomate La carne, que es la estrella de la hamburguesa Es una carne diferente a la demás Una carne que nosotros mismos procesamos No es carne molida Nosotros compramos pulpa de res y pulpa de cerdo Y nosotros mismos la procesamos Luego va una capa de pollo deshilachado Que va ligado con nuestra mayonesa casera También hecha por nosotros Y bueno, eso es lo que conforma la hamburguesa peinadito Se ve muy suculente, esa carne muy gruesa Y cuéntame, ¿con qué cremas los puedo combinar? Bueno, nosotros contamos con salsas de la casa Que es la mayonesa, el chimichurri, el ketchup, ají y mostaza Son las salsas clásicas con las que trabajamos Muy bien, entonces llegó el momento de probar Le vamos a echar su chimichurri Que es un clásico Y vamos a ver qué nos espera Y Anela, déjame decirte que tu hamburguesa está bravaza ¿Algo más que rega? Muchas gracias, Valeria Sí, es una hamburguesa que nosotros procesamos Y aún te falta probar las papas Que son muy buenas Son papas crocantes Muy bien, entonces vamos a probar A ver las papitas Le echamos su salsita Somos un poquito salados acá Y le echamos su cremita, pues, ¿no? Espectacular Nosotros estamos ubicados en los cardos C1 Miraflores Muchas gracias, Yanela Y ahora sí me voy a encontrar con Eric Para poder encontrar a nuestro tercer retado